Música Me tengo hoy, toda mi vida y hasta más quisiera Estoy, es tan tuya hasta que un día te muera Te va a ir, que al engañarme te engañas mismo No cuantiré con esas cosas que tú haces conmigo Quiero olvidarte en los preventos y no me iré Pues así lo he escrito Mírame, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, el vuelo a mí me siento al sol El hombre, aquel que siempre quise ver Aunque el vuelo no te pueda ver Como tú crees Ven, que al engañarme te engañas mismo No cuantiré con esas cosas que tú haces conmigo Que voy a contar de los preventos y no me iré Pues así lo he escrito Mírame, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, el vuelo a mí me siento al sol El hombre, aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no te pueda ver Como tu mujer Con todo lo que yo en ti creí 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 Vivir, alejada de ti No sabría qué hacer Si no estás junto a mí Te olvido mil disculpas pues cuando se quiera Por cualquier motivo a veces se ir Pero es que el cariño cuando es verdadero No tiene controles y se entrega entero Y por eso si te busco es porque te quiero Y si te llamo es porque te quiero Y si te extraño es porque te quiero Y tengo pelo es porque te quiero Y si estoy triste es porque te quiero Si estoy alegre es porque te quiero Y si de pronto siento que me muero Es porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero ¿Qué sería de mí? No sabría vivir No tendría ilusión Para seguir Te pido que lo pienses Que tomes en cuenta Que yo sí te quiero Y que te sume y saco A los momentos más bonitos de la día Y entiéndame Si te gusta porque te quiero Y si me llamo es porque te quiero Y si te extraño es porque te quiero Y si me falo es porque te quiero Y si estoy triste es porque te quiero Si estoy alegre es porque te quiero Y si de pronto siento que me muero Es porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Y si te llamo es porque te quiero, y si te extraño es porque te quiero, y tengo pelo es porque te quiero, y si estoy triste es porque te quiero, si estoy alegre es porque te quiero, y si de pronto siento que me muero. Es porque te quiero, 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 te quiero. Se pido por favor, de la manera más atenta que me dejes sentar De ti no quiero ya jamás saber, así es que déjame irte ya Déjame irte, porque no me comprendas que tú y yo no, 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 no tenemos ya Más nada que de ti, no solo adiós, así es que déjame irte ya No, 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 yo no me desigraré, no, a perderte nunca aunque me castigue Con ese desprecio que sientes por mí No, 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 yo no me desigraré, no, a perderte nunca aunque me supliques Mi amor, yo ya no insisto y me vayas de ti No, ya no tengo nada, 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 nada Para ti no tengo nada, no tengo ni tengo nada. Para ti no tengo nada, no tengo ni tengo nada. Para ti no tengo nada, no tengo nada. Así es que déjame y vete ya. No, 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 yo no me resignaré a perderte nunca aunque me castigues con ese desprecho que sientes por mí. No, 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 yo no me resignaré a perderte nunca aunque me castigues. No, 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 no tengo nada. No, 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 no. Así es que déjame y vete ya Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video